Poder entender, poder construir una página web en sus dos ámbitos, que es el internet y el pañeto. Me gustaría que me llegara una laptop kit. Hola, como programador, me gustaría aprender más conocimientos y ojalá de aquí a marzo conseguir algún trabajo. Como programador, me gustaría que me siga practicando y siga aprendiendo oigo cada vez más, cada vez mejor. Para tener un profesional en el trabajo y con eso un programa de misión. Yo como programador deseo aprender nuevos idiomas para poder así llevar estos conocimientos a otras culturas y poder traer a más programadores a este mundo y vean lo bueno que es ser programador. ¡Gracias!